Así es, muy buenas tardes. Camisas de mangas largas, repelente de mosquitos y telas protectoras son algunos de los artículos que los residentes de Pico Rivera han comenzado a comprar tras el descubrimiento de este peligroso zancudo. En los últimos días, el control de vectores y mosquitos en el condado de Los Ángeles hallaron el zancudo de fiebre amarilla en las ciudades de Commerce y Pico Rivera. Este zancudo muerde muy agresivo y muerde mucho en el día. Tiene rayas negro y blanco. Este zancudo que transmite fiebre amarilla, dengue y chikungunya debe ser disuadido con las siguientes recomendaciones. Mantenga su vivienda libre de agua estancada, use pantalones y mangas largas y compre en repelente con el ingrediente DIT. El mosquito que se presume que viene de África muerde típicamente durante el día a comparación de los zancudos nativos que muerden de mañana y noche exclusivamente. Pues tengo que ver a ver cómo nos protegemos porque ya veo con todas las enfermedades que están viniendo. Sí, claro. Está duro. El control de mosquitos del Valle de San Gabriel pide al público que llamen al 626-814-9466 por si usted ve o es mordido por este mosquito. Eso es todo de mi parte desde el Valle de San Gabriel. Michelle Rodríguez de regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!